Muy buenas familia y bienvenidos al Rewind 2020, la recopilación de los momentos más épicos del canal de Dominguero Desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre, hoy, en el cual casi lo vamos a estar cerrando con 3 millones de suscriptores Primero de todo quiero agradecer todo el apoyo que me deis constantemente, sin vosotros esto no sería posible Y desde luego que ha sido uno de los peores años en todo el mundo, como pueden observar aquí detrás mío Esto no es una pantalla verde sino que estamos a punto del apocalipsis Así que pensé que mejor manera de cerrar el año que recordando los mayores momentos, los más emblemáticos que hemos pasado juntos Porque al fin y al cabo vosotros sois como mi familia y he pensado que sería la mejor manera de recordar aquellos momentos Porque adicionalmente muchos de vosotros sois nuevos u os habéis perdido algún que otro videito Así que sin más, quédense hasta el final porque se vienen los momentos más épicos que hemos pasado con Dominguero Así que sin más, dentro de acción Pero antes de empezar con el 2020 yo creo que hay que irnos rápidamente en el 2019 para aquellos que aún no me seguían Básicamente viví 6 años en Dubai, hice 3 años de contenido enseñando las excentricidades Me he dedicado a enseñar los lujos, los coches, las mansiones Hasta que vino mi buen amigo Luisito Comunica a Dubai y me dijo Oye, ¿por qué no te vienes a viajar conmigo? Decidí irme con él a Turquía Grabamos también por Egipto, hicimos unos vídeos muy épicos Y después de ahí pues se nos ocurrió la magnífica idea de ¿por qué no yo visitar México? Así que a través de esa decisión mi vida cambió por completo Decidí irme a México por dos semanas y tatatachán, me quedé más de un año y medio Entonces básicamente este Rewind va a ser completamente de México amigos míos Qué locura que llevo ya más de un año aquí en México que eran vacaciones Así que sin más, una vez nos hemos puesto en contexto Vamos a empezar por el primer mes del 2020 El cual lo empezamos enseñando las excentricidades y los millonarios de México Siguiendo un poco mi línea, la cual estaba acostumbrado a grabar yo en Dubai Y por diferentes países de Asia Y pues obviamente en enero la pasamos por todo lo alto Iniciamos el año en Cancún, en las tierras caribeñas del paraíso mexicano Empezando por fiestas millonarias en yates, mansiones excéntricas Y obviamente para mí pues fue un inicio de año perfecto Porque no me gusta el frío y pasarla en Cancún amigos míos es un muy buen inicio de año Posteriormente estuvimos viendo las excentricidades como podría ser un barco Versace Entre otras muchas cosas Recuerden que todos los vídeos están en el canal Y posteriormente decidí volverme a la ciudad de México donde toda mi aventura empezó Ahí todo se salió de control y me arrestó la policía en Puebla Empezaron las típicas bromitas de youtubers, las cuales fue tan solo un inicio de todo lo que iba a pasar durante el año Porque pasaron muchas desgracias y muchos arrestos Y pasó de todo con la policía Pero bueno, eso no me detuvo y decidí involucrarme más Llegando al punto en el cual estuve manejando vehículos militares Los cuales son muy raros de encontrar en México y tan solo están aptos para ciertas personas Desde luego que me van entrando más en los contactos y en todas las aventuras mexicanas Así que pasemos a febrero En febrero decidí continuar viajando por México y viajé hacia una de las ciudades más costosas de todo Latinoamérica Y la más costosa de todo México La famosa ciudad de Monterrey En la cual allí estuve haciendo muchos contactos como podría ser uno de los gobernadores más influyentes Y más poderosos tanto de contactos como económicamente Que en su casa tenía dinosaurios, meteoritos y una de las colecciones más valiosas de todo el mundo Al igual que también estuve viviendo toda la experiencia multimillonaria que viven en Monterrey Que desde luego ahí se ve muy bien y no descartaría en un futuro volver por esos lares La verdad es que esa ciudad me abrió los ojos y muchas personas infravaloran México y países de Latinoamérica Hay muchísimo poder, obviamente pues hay mucha desigualdad Pero es muy importante que hagáis los contactos adecuados y en eso me empecé a enfocar En crecer mi cartera de contactos Así que sin más pasemos a marzo En marzo decidí regresar a Guadalajara y verme con otros youtubers Principalmente estuve con Hot Spanish, Papauer y mi buen amigo Alfredo Valenzuela En el cual hoy en día es uno de mis mejores amigos aquí en México Y decidí hacerle una bromita por las venganzas las cuales él me había hecho a mi coche Y básicamente le enguarramos el auto y empezó una serie de venganzas que hasta el día de hoy sigue vigente Y no sé cuándo van a acabar las bromitas de los autos Porque desde luego esto no es un juego y las facturas cada vez se elevan más Pero bueno, al fin y al cabo lo que buscamos es entreteneros Pero empezaban a pasar las semanas y llegó el famoso COVID El cual me hizo darme cuenta de muchos aspectos Así que empecé a hacer videos de criptomonedas con MadCrypto Enseñando el estilo de vida, cómo invertir Y en aquel entonces empecé a hablar sobre una gran oportunidad Que hoy en día si cualquiera de estas personas que me vieron hubiesen invertido en Bitcoin Hubiesen triplicado su inversión a día de hoy Porque ahora mismo Bitcoin está por las nubes Adicionalmente también estuve virando varios proyectos ecológicos Como podría ser el proyecto de los amigos Tulum En el cual tienen drones voladores y tienen proyectos ecológicos Y me empecé a interesar más por el tema inmobiliario aquí en México Como yo soy español, el COVID ya había funcionado mucho antes en mi país Así que intenté influenciar para bien en México Y decidí invertir en unos carteles que me costaron una millonada por la ciudad de México Diciendo ponte tu cubrebocas El cual la verdad no funcionó muy bien Porque aquí en México la adaptación fue bastante más lenta Pero se intentó Así que sin más, vámonos al próximo mes En abril las cosas empezaron a poner más intensas con el COVID Así que celebramos la última fiesta en un antro Que fue con Daniel Bautista Que desde luego fue todo un éxito y la pasamos genial Una manera de despedirlo por todo lo alto Y concienciarnos sobre que ya no íbamos a poder seguir tanto Así que en ese momento me di cuenta que no podía regresar a Dubai Porque habían cerrado las barreras Ni a España Porque era una de las zonas más afectadas por el COVID Así que oficialmente decidí quedarme a vivir aquí en México Buscar mi residencia Y ahí fue cuando empecé a hacer contenido con mi buen amigo Fer El cual como le gusta el desmadre empezó a salir muchos más en mis videos Y sería una buena introducción al próximo mes Mayo Como oficialmente México iba a ser mi país El cual iba a pasar muchos más meses Decidí oficialmente comprarme un auto Porque obviamente es mi pasión Y necesitaba desplazarme Y no tenía contemplado empezar a viajar tanto Así que después de una larga búsqueda Encontré un Porsche Boxster GTS descapotable El cual era perfecto para disfrutar del buen solecito Y darle crank al alacrán por las carreteras de México Obviamente después de eso empezaron todos los dramas Constantemente me empezaban a parar Y me empezaba a dar cuenta del panorama aquí en México Con los coches de lujo Lo cual no me iba a parar en un futuro A seguir comprando autos y seguir aventuras Empezamos las rodadas con dos tipos de exóticos Y empezamos a hacer nuevas conexiones en el mundo de los autos Llegando al punto en el cual decidí crear mi propio taller Para poder así modificar mis autos al igual que el de mis amigos Así que sin más nos pasaríamos al próximo mes Y wow, así de rápido hemos llegado a junio Mitad de año Uno de los meses más favoritos de Dominguero El cual empezamos el 1 de junio con mi cumpleaños Apúntenselo para el próximo año Porque pueden estar invitados Hicimos una fiesta de escándalo en Teques Porque pues no habían antros Entonces decidimos hacer una fiesta privada entre amigos La cual la verdad se salió un poco de las manos Hubo todo tipo de acción Buen desmadre Y ahí empezaron los vídeos más desmadrosos Decidimos dejar un poco las excentricidades Porque no podía viajar Así que me dedicaba Y me enfocaba más en mi propio contenido Y en mi propio desmadre, ¿no? Ya empezaba a ser más mexicano Entonces pues obviamente Ya empezaba a divertirme más Y empezaba a ser diferente en los vídeos Porque al fin y al cabo Tenía que adaptar mi contenido Por cuestiones de COVID Y desde luego que la pasábamos muy bien Y a muchos de vosotros os gustó este cambio de enfoque Luego más tarde decidí empezar las modificaciones En el garaje de Dom de mi porch Le hice un diseño Louis Vuitton por Supreme Y empecé también a grabar con Fofo El cual pues sacó uno de sus animales exóticos Y voilà Rápidamente volvimos a ser tendencia y polémica Por una vez más aquí en México Saliendo las noticias Y ahí volví a darme cuenta De que debía de dejar de grabar ciertas excentricidades Porque estaban mal vistas Pese a que yo realmente Lo único que estoy haciendo es mostrar una realidad Y voilà Hemos llegado a Julio Como me di cuenta de que no podía seguir enseñando excentricidades Porque eran muchos problemas Por varias razones que pues prefiero no comentar Decidí empezar a donar más Y ayudar al pueblo mexicano Que es donde me encontraba Así que decidí reunirme con youtubers Como podía ser Yulai Y empecé a dar despensas Porque eran momentos de crisis El COVID estaba atacando muy duro Entonces me empezaba a interesar otro tipo de contenido Y dejar las excentricidades de un rato Y compartir un poco Porque pese a que yo enseño lujo A mí me gusta pues también compartir Con tanto con mis amigos Como las personas Pese a que ni siquiera yo sea mexicano Les digo que fue una muy buena aventura Y posteriormente empecé A hacer aventuras con mi Porsche Empecé a viajar por diferentes ciudades Lo cual fueron muchísimos y muchísimos kilómetros Y obviamente empezamos A hacerle modificaciones al Porsche Al igual que empezaron los accidentes Hubo muchísimo drama con mi Porsche Se lo llevó la grúa Tuvimos varias fallas Pero es normal Porque al fin y al cabo Yo el coche no lo quiero para modificarlo Sino que lo quiero para utilizarlo E irme de aventuras Así que pues Son gafes del oficio amigos míos Y con esto nos tiramos hacia agosto Vaya que agosto Fue un mes muy intenso Decidí sacar mi propia canción La cual la verdad Les gustó mucho Y de un reto de Haciendo la canción en 24 horas Grabando el videoclip en 24 horas Y hoy en día tiene un millón coma cinco Y fue cantada por mí De hecho para ser la primera vez No creo que está nada mal Así que déjase un buen like Y suscríbanse si quieren Que saquemos otra rolita Adicionalmente decidí Rappear mi coche Del Louis Vuitton Por Supreme Porque no era lo suficientemente Exténtrico De color oro Un color que representa Muchísimas cosas Como puede ser La lujuria El esfuerzo La ostentosidad Que al fin y al cabo Es lo que queremos demostrar En el canal Pero pese a esos valores Obviamente con humildad Decidí seguir donando A la gente que lo necesitaba Donamos tortas Donamos pizzas Donamos comida en general Y donamos dinero A aquellas personas Que lo necesitaban Porque el COVID Estaba atacando Más que nunca Aquí en México Y con esto Nos tiramos a septiembre Vaya que septiembre Fue un mes problemático Y polémico Arrestaron a mi buen amigo Alfredo Valenzuela Por hacer una rodada De autos En la cual yo llegaba tarde Y no estaba involucrado Pero tuve la suerte Que no se llevaba mi auto Pero si la de mis amigos La cual nos hizo estar Varias semanas adicionales En Guadalajara Esperando a que todo se solucionara Y tras luchar mucho Podemos conseguir Nuestros autos de vuelta Y regresarnos a Ciudad de México Para empezar Un viaje muy épico Los que me conocen Desde hace tiempo Saben que me encantan Los rallies Es decir Viajar entre países Con el auto Pero México es tan grande Así que decidí Irme al Bash Tour El cual es básicamente Un rally Que empezaba Desde Ciudad de México Hasta Aguascalientes Y desde Aguascalientes Hasta Oaxaca Muchísimos kilómetros El cual obviamente Tenía que hacer un casting Con diferentes chicas Y la verdad es que Como no tuvo el suficientemente apoyo Decidí llevar a una chica Que me encontré en una fiesta Nos caímos bien Y en 24 horas le dije Oye Te apuntas conmigo al rally Y pues la verdad que Fue toda una aventura Y desde luego que acabó Muy picante Así que con esto Nos vamos hacia el próximo mes Nos vamos acercando ya A finales de año Octubre Que básicamente Decidí Reencontrarme con El buen Luisito Que fue el que me trajo Aquí a México Y pues obviamente Siempre está muy chido Volvernos a ver Porque tenemos una muy buena amistad Así que decidí ir a Oaxaca Y pues obviamente Como no podía viajar Internacionalmente Aproveché para hacer Varios viajes Por todo México Posteriormente al regresar A Ciudad de México Me dieron la sorpresa Con mi Audi R8 Gucci Dijeron que me lo habían enviado Aquí Pero la verdad es que Fue un cliente Nuestro garaje de Dom Que decidió replicar El mismo diseño De mi auto En uno aquí Lo cual me dio Muchísima nostalgia Y muchas ganas De traérmelo aquí Pero desgraciadamente Lo tengo en Barcelona Y obviamente es muy costoso Traérselo aquí Y no merecería la pena Pero bueno Estaremos trabajando en eso Próximamente Así que aún así Decidí seguir trabajando Las modificaciones De mi Porsche Y desde luego Que quedo al cielo Y voilà Con esto llegamos a noviembre Que inmediatamente siguieron Las bromitas Con el coche Y efectivamente Me lo grafitearon De una manera muy excéntrica La cual me gustó mucho Así que tampoco fue tanto castigo Y llamó muchísimo la atención Posteriormente Seguía viajando Estaba en Guadalajara Donde pude conocer A los Toys De una manera muy especial Porque básicamente Me esposaron 24 horas Con el conejito Toys Del cual yo No los conocía de nada Y fue un choque cultural Porque pues los de Culiacán Son súper recios Pero acabamos siendo Toda una aventura Nos llevamos súper bien Tanto que Posteriormente decidí Irlos a visitar a Culiacán Y entender de qué se trata La vida culichi Lo cual pues Hicimos todo tipo de aventuras Y entendí muchísimo mejor La cultura que hay allá Y me adentré muchísimo más Y la verdad es que me dejó Con muy buen sabor de boca Sin mal pensar Pero entre aventura y aventura Quedé con una chica colombiana La cual me propuso Hacer contenido juntos Pero resultó ser Que era una camgirl Pues era muy bonita Y me hizo una broma De que se me desnudaba Enfrente de millones Y millones de personas Y ese video Tiene hoy en día Más de 15 millones De reproducciones en Facebook Lo cual resultó Ser una cámara oculta Que bueno No me quejo por las vistas Pero en ese momento Era muy incómodo Si lo quieren ver Está en la descripción No hay mucho más Que contar al respecto Y voilà Nos dirigimos hacia diciembre Que es también Uno de los meses más intensos Lleno de compras Básicamente decidimos Acabar el año con buen pie Y compré por fin Mi segundo auto exótico Aquí en México Lo cual fue todo un logro Y era un auto de mis sueños Que es el nuevo Corvette C8 El cual había muy pocos En el mercado Tuve que pagar más adicionalmente Y fue todo un logro Poderlo encontrar Adicionalmente Decidí en esa época Navideña Regalar Entonces le regalé Un auto a mi amigo Alfredo Que le gustan mucho los exóticos Le regalé un bocho Me encapriché tanto Que me quiero comprar Uno de un día Pero en lugar de eso Decidí comprarme también Una camioneta Para poder así Hacer todo tipo de contenido Off-roading Así que va a ser una locura Para el año que viene No solo eso Sino que decidí Con estos dos nuevos juguetitos Sacarlos a pasear Y compartir Todos mis logros Porque al fin y al cabo Tan solo fue una representación De trabajo muy duro Así que decidí Regalar juguetes Regalar comida Regalar dinero A aquellas personas Que realmente lo necesiten Porque yo creo que es la mejor manera De acabar el año Así que con esto amigos míos Acabamos el año Como Dios manda Desde luego que ha sido Un año muy intenso Ha pasado súper rápido Quiero volver a agradecer A todas aquellas personas Que fueron parte De todo este proceso Cada like que le dais Cada suscripción Y cada comentario La verdad es que cuenta muchísimo A crecer el canal Así que si les gusta mi contenido Es muy importante Que interactúe con él Porque la verdad es que Sacar vídeos diarios Está muy complicado Y la verdad es que Hay mucho esfuerzo Detrás de todo esto Así que les invito Otra vez a que se suscriben Dejen sus comentarios Qué mes les gustó más Qué tipo de contenido Les gustaría ver más En el año que viene Y sin más No tengo palabras Para definir Todo lo que hemos pasado juntos Porque recuerden Que ustedes son mi familia Y hago esta recopilación Para motivaros De que si yo pude Estoy seguro De que vosotros También podréis pasar Un año Incluso mejor En el 2021 Así que sin más Les deseo Un buen año nuevo Y sin más Nos despedimos Gracias por acompañarme Hasta el final De esta recopilación Y nos vemos En el próximo En tan solo 24 horas Mañana Hasta la vista familia ¡Suscríbete al canal!